horóscopo de leo para hoy miércoles 25 de agosto de 2022 has hecho una inversión que de momento no da frutos leo pero espera un poco aún es pronto tendrás un poco más de trabajo este día pero con organización lo resolverás tendrás unos cambios laborales que no te gustarán al principio pero luego verás que han sido positivos intenta ahorrar ahora que puedes en el futuro agradecerás lo que tengas la familia te puede hacer perder los nervios debes tener mucha paciencia aumentarán tus ganas de hacer vida social y puedes conocer gente nueva no le des excesiva importancia a los problemas de pareja en el amor son cosas normales habrá cambios agradables en tu entorno te sentirás bastante bien ni con tranquilidad tu mente va a agradecer mucho un poco de relax debes descansar un poco tu organismo está encontrando su equilibrio y la salud lo cual te ayudará a solucionarlo todo suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente